Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Para nosotros es un placer que hay muchos invitados, pero entre ellos quiero nombrar a Diomedes, que sigue a estar con nosotros en la tarde de hoy, también Pajir. Y esta es de Bolsano, desde cerca de Mirano, creo que es, que se llama, acerca de Bolsano en Italia, y tenemos varios invitados en muchos sitios en la tarde de hoy. Así que hoy mi nombre es Claudia Martínez, y hoy queremos compartirles a todos ustedes una gran oportunidad empresarial. Yo vivo en Madrid, en España, tengo cinco hijos, empecé a desarrollar este negocio hace nueve años. Cuando a mí me encuentra esta oportunidad empresarial, me encuentra trabajando casi 14 horas al día en mi propia empresa, sacando adelante a la familia, con toda una serie de limitaciones y una serie de cosas que no me estaban permitiendo a mí tener el estilo de vida que yo quería, y eso me llevó a darme cuenta que habían cosas que no estaban funcionando correctamente y que yo tenía que hacer que algo cambiara. Jacobo Marín, una persona que quiero y aprecio muchísimo, me presenta esta oportunidad empresarial. El primer día no entendí mucho, prácticamente no entendí nada, pero tomé conciencia de que mi vida no estaba haciendo lo que yo quería, y lo que para mí fue más preocupante es que cuando yo me visualizaba el futuro, no encontraba futuro. Y eso me hizo tomar conciencia y darme cuenta que si yo no cambiaba alguna de mis acciones, seguramente mi futuro no iba a ser el más prometedor. Hoy queremos compartirles esta información. A mí este proyecto empresarial ha hecho que mi vida dé un giro casi de 180 grados completo. En nueve años han pasado muchas cosas. He conseguido profesionalizarme a través de un sistema educativo de todo un equipo de empresarios a nivel internacional que están comprometidos a impactar la vida de las personas, ayudándolas a que aprendan una nueva profesión, a que puedan crear una nueva plataforma diferente a lo que conocen, sin dejar lo que están haciendo que es lo más importante por el momento, aunque poco a poco uno se va dando cuenta lo que más le gusta, lo que más le resuena, y en el proceso va tomando decisiones. Yo empecé, como les cuento, tenía mi propia empresa, pero rápidamente empecé a tener muchos resultados dentro del desarrollo del negocio y cerré mi empresa al año. Mi marido también, que es informático y su especialidad en la banca empresarial, los dos decidimos dejar nuestros oficios y seguir con esta ilusión, con este sueño de seguir llevando esta información a tantas y tantas personas en el mundo que hoy en día se encuentran perdidos también en un sistema económico que no entienden, que no saben si estudiaron lo que tenían que estudiar, se prepararon como se tenían que preparar, porque no están viviendo el estilo de vida que quieren. En estos 25 o 30 minutos vamos a pasar muy fácilmente por un recuento de cómo, de por qué razón estamos un poco desubicados y por qué el desarrollar una red de distribución nos va a permitir a nosotros tener un estilo de vida diferente. Esto es muy sencillo, hay una multinacional americana que se llama For Life, que paga muy bien a aquellas personas que le ayuden a crear un canal de distribución, tiene un producto que es extraordinario, que nos permite realmente recuperar nutricionalmente nuestra vida y rejuvenecer y bueno, y muchas otras cosas. Y hay un equipo de profesionales que se llama International Network Team, que ha desarrollado un sistema educativo que permite que nosotros nos vayamos educando constantemente para poder crear esas estructuras internacionales, si es lo que nosotros queremos, para poder alcanzar esa libertad financiera o esos ingresos que nos permitan un estilo de vida diferente. Así que quiero felicitarles a todas las personas que vienen hoy por primera vez o tal vez a personas que ya escucharon la información y hoy sencillamente quieren volverle como a dar otro matiz. Volverlo a escuchar porque a veces la primera vez no se entiende mucho, no sabemos exactamente qué es lo que nos están ofreciendo y a veces muchas veces queremos escucharlo o una segunda ocasión para ver si podemos aclarar nuestros conceptos. Yo lo único que sé decirles es que confíen, es un proyecto precioso, es una oportunidad extraordinaria, hacemos parte de dos multinacionales impresionantes que se han enfocado en marcar la historia y en hacer un cambio real en la vida de la gente, dándoles una oportunidad real empresarial. Ese es nuestro enfoque y ahí es donde nosotros pues queremos llegar. Todos nos damos cuenta que la forma de generar dinero ha cambiado, hay algo que no funciona, hay algo que no nos permite a nosotros tener una seguridad. Hoy en día no es seguro tener un trabajo, hoy en día no tenemos ninguna seguridad de que cuando lleguemos a nuestros 60, 70 años nosotros vayamos a tener una jubilación y haya un colchón que nos permita a nosotros vivir un estilo de vida. Hoy sabemos que tenemos más inseguridad que nunca porque no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Hoy en día observamos que si nos vemos cinco años atrás, o sea, la gran mayoría de las personas de pronto se ven un poco peor ahora que hace un tiempo atrás. Y ahí es donde nosotros queremos que podamos reaccionar y ver cómo esta alternativa sí puede ser ese cambio, puede ser esa opción que todos estamos buscando, prepararnos para ese futuro, saber qué vamos a hacer después de los 55 años, tener seguras esas finanzas familiares y saber cómo nosotros vamos a enfrentarnos a este futuro financiero y a este cambio económico que está habiendo en la economía en estos años. Entonces realmente nuestra oportunidad o nuestra presentación hoy es decirte, te puedes adaptar al cambio económico. Nosotros conocemos una forma que es a través de crear y crear de distribución. Tenemos un sistema, tenemos un equipo y tenemos una plataforma internacional que a ti te puede servir. Porque fíjate, ¿qué pasa cuando nosotros creamos un canal de distribución y creamos esas estructuras internacionales? Podemos tener una estabilidad entre tiempo, salud, dinero. Esto es importante. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú con tiempo y dinero en este momento? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer por falta de tiempo o cuántas dejamos de hacer por falta de dinero? O tenemos una cosa o tenemos otra. Cuando a mí hace nueve años atrás me hacen esta pregunta, ¿qué harías, Claudia, si tuvieses tiempo y dinero y salud? Yo me di cuenta ese día que yo no vivía la vida que yo quería, sino la que a mí me tocaba. O sea, yo trabajaba 14 horas al día, yo me tenía que mover, yo tenía que sacar a mi familia adelante y era lo que había. Capacidad de tener sueños ninguno. Yo lo que tenía era sueños porque estaba cansada de tanto trabajar, pero los sueños a mí se me habían esfumado en las manos. Entonces el poder tener ese estilo de vida que yo quería, el poder vacacionar cuando yo quería, el poder hacer lo que yo quería, ese día yo me di cuenta que yo no vivía el estilo que quería de vida, sino el que a mí me tocaba. Quería ayudar a mis padres y no podía, quería irme de vacaciones con todos mis hijos y no podía, quería salir y comprar lo que yo quería, pero si no alcanzaba, uno se va limitando, se va acostumbrando a que eso es lo que toca y hoy nosotros te vamos a decir que no, que hay otras opciones, que hay otros caminos y que si tienes sueños se pueden hacer realidad y que si ya los olvidaste o no los tienes, los podemos recordar para que eso se haga realidad y puedas tener un estilo de vida completamente diferente. ¿Qué opciones tenemos para generar ingresos? Cada vez las opciones de generar ingresos se limitan más porque tenemos menos tiempo y eso hace que las cosas cada vez se vayan limitando. Todos optamos por un empleo, el sistema económico nos enseña a buscar un trabajo, nos enseña a prepararnos en una universidad o en una capacitación para que nosotros aprendamos un oficio, y vayamos a aprender a vender nuestro tiempo y a vender nuestro conocimiento por X cantidad de dinero. Lo hemos hecho todo y cuando no alcanza, entonces buscamos un segundo trabajo. Y no nos damos cuenta que en el juego de ganarnos la vida, en el juego de conseguir una estabilidad financiera, realmente estamos perdiendo la salud y estamos perdiendo la vida. Otras personas intentan generar esos ingresos a través de las inversiones y a veces sin conocimiento y sin suficiente dinero, entrar al mundo de las inversiones es casi que una locura a nivel empresarial. Muchas otras personas y seguramente que a ti te ha pasado por la cabeza es tener tu negocio propio. Y es una buena idea, pero lo que yo te digo y es lo que yo te voy a proponer el día de hoy es que tenga su propio negocio, pero no al estilo tradicional, no al estilo del siglo XX, sino al estilo del siglo XXI. En el siglo XX uno invertía una cantidad de capital, tenía una idea, montaba un negocio y desafortunadamente las estadísticas dicen que nueve de cada diez empresas quiebran antes de cinco años. Ya no estamos nosotros para arriesgarnos a esas cosas, ya estamos ahora es para aprovecharnos del cambio económico y alquilar plataformas, que es de lo que hoy yo te voy a hablar. ¿Cómo tú puedes alquilar una plataforma a través de un consumo o de un consumo mínimo y puedes alquilar una plataforma tan grande como la nuestra en 138 países del mundo y puedas sacar realmente un beneficio de construir ese canal de distribución? Esos son los negocios que valen la pena, donde tú no inviertes un gran capital, donde no tienes ningún riesgo y donde realmente tienes una plataforma internacional que te permite crecer sin ningún problema. Veamos las estadísticas de las personas que trabajan los mejores 40 años de tu vida. ¿Tú alguna vez te has sentado y te has planteado y has visto que son 40 años o 45? Cada vez que tenemos nosotros más longevidad, la zanahoria la mueven un poco más hacia adelante. Cuando uno se sienta y ve las estadísticas, realmente se coge la cabeza a dos manos, porque uno se da cuenta, el 95% de la población mundial, el 95%, ahí estaba incluida yo, estaba incluida mi familia, ese 95%, fíjate qué pasa después de que trabajan los mejores 40 años de su vida. Muchos siguen trabajando y puede ser que me digas, Claudia, está siendo un poco exagerada y yo te puedo asegurar que no. Mira a tus padres y dime qué están haciendo ahora. Están en la playa, no, hay mucha gente que sigue buscándose la vida para ver cómo sigue trabajando y sigue tirando para adelante. Otras personas pierden la vida en el proceso de trabajar esos 40 años, pero lo más impactante es que el 54% de la población a nivel internacional termina quebrada, no tiene dinero para poder vivir. Vive con cosas súper pequeñas, a veces con menos de una cuarta parte de lo que generaban cuando trabajaban. Y eso es preocupante, que nosotros podamos darnos cuenta de que si no hacemos algo, el futuro que nos se depara, el futuro que nos espera es algo parecido a eso, eso es para uno despertar. A mí estas cosas me hicieron despertar y me hicieron tomar acción. Y yo quise saber exactamente por qué. Hay un 5% de la población que no vive así. Hay un 5% de la población que son financieramente independientes o son ricos. ¿Qué hacen estas personas? Y nos dimos cuenta, analizando lo que muchos de ellos aprenden profesionalmente a crear redes de distribución. Otros es que nacen ricos. Pero hay gente que aprende profesiones que les permite estar financieramente independientes o tener esa solvencia económica como los cantantes, los escritores, los compositores, grandes empresarios. Pero hay muchas cosas de las que uno normalmente no tiene acceso. Yo pude darme cuenta fácilmente que si yo aprendía la profesión que está cambiando la economía en el siglo XXI, que es convertirte en un profesional en redes de mercadeo, tú podías tener acceso a esa economía. Y ahí fue donde a mí me dio la ilusión, la alegría. Y quise incorporarme a este equipo para poder tener esa independencia financiera, que era lo que yo buscaba, tiempo y dinero. El tener la tranquilidad de ese tiempo y dinero. Pero hoy me hablan de la oportunidad del siglo XXI. Para mí fue muy fácil entender que la economía había cambiado. Que antes, en el siglo XX, cualquier producto salía de la fábrica, pasaba por un serie de intermediarios hasta llegar al consumidor final. El producto jamás cambiaba. Lo que cambiaba era el valor del producto. Porque entre los intermediarios el producto se iba encareciendo, iba cambiando su valor. Hoy en día, y en 1985, hubo un cambio revolucionario en la economía y casi ninguno de nosotros, por falta de conocimiento, lo pudimos percibir. Y ese cambio lo generó Internet, lo generó la globalización, lo generó la robotización. Hoy en día es fácil que a ti y a mí nos puedan reemplazar por una máquina. Eso es súper sencillo. Lo vemos en los cajeros, lo vemos en los supermercados. Nosotros ya estamos viendo bares donde los barmans sencillamente son robots. Las manicuristas están siempre reemplazadas por máquinas. Ya meten las manitos y ahí te hacen, te pintan, te ponen y te dejan las manos arregladas. Cada vez más. ¿Sabes bien que me acuerdo? Y seguramente que tú te acordarás conmigo. Había una serie hace muchísimos años que se llamaban Los Supersónicos. Y yo era muy pequeña, pero yo veía que uno llegaba y la señora se sentaba en una sillita y pasaba por una... Como por esto que hay en los aeropuertos, todas estas cintas que es donde ya ni caminas, entonces te llevaba y chú, 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 chú. Y cuando salías, ya salías toda titina, ya ibas arreglada. Hoy en día ya hay hasta robots para la casa. Hay personas que ya nos arreglaban la casa y no son personas, sino son máquinas. Entonces la economía cambió. O sea, network marketing pasó de ser una opción, hoy en día a ser la única opción. Hoy en día la única opción que podemos tener personas normales y corrientes, no importa si eres ingeniero, médico, abogado, me da lo mismo. Hoy en día tú y yo ya nos están reemplazando por una máquina y tenemos que buscar otra alternativa. Puedes seguir siendo médico, puedes seguir siendo ingeniero, puedes seguir siendo abogado, puedes seguir siendo ama de casa, puedes seguir siendo parado, puedes seguir siendo... Pero tienes que aprender a adaptarte al cambio económico. Y eso es lo que nosotros te vamos a proponer hoy. Porque la megatendencia del siglo XXI se llama network marketing. Y el network marketing consiste, y lo vas a entender de una manera súper clara, porque tú y yo hacemos parte de esa economía. Hoy es muy sencillo, si necesito algo, entrar a buscador de Google, entrar a una página, pedir el producto que necesitas y que a dos, tres días te llegue a casa costándote una cuarta parte de lo que vale en una tienda. Eso es sencillo y tú y yo lo entendemos. Redes de mercadeo ya no está por probarse si funciona, redes de mercadeo está funcionando. Hoy las fábricas están pagando muy generosamente a todas aquellas personas que les ayuden a crear un canal de distribución. Y esa es la propuesta que el día de hoy te queremos hacer. Lo que a mí me interesó más era cómo me iban a pagar y qué beneficio yo tenía de poder construir una red de distribución. Cuando yo me sentí a analizar los beneficios que podía tener, me di cuenta que los tenía absolutamente todos. Todos. Podía crear mi propia empresa con un pequeño capital, sin riesgos, sin tener empleados, sin tener oficinas, sin tener inventario. Esto es extraordinario. Me capacitan, me preparan. Lo más importante, no tengo que dejar mi trabajo. Yo puedo seguir desarrollando mi trabajo, mi labor, pero puedo aprender a crear la red de distribución. Porque yo les hago una pregunta. Las personas que hacen parte del ingreso lineal, que es donde yo estaba, donde probablemente tú estás, ¿qué hacen? Trabajan 8, 10, 12, 14 horas al día, 5, 6, 7 días a la semana. A lo mejor es 40 años de su vida detrás de una jubilación que no existe. No tienes control de tu vida. Alguien te dice a qué horas te levantas, a qué horas te acuestas, que comes como te vistes. Es un sistema que ha llevado a la gente a la pobreza. Por eso el sistema económico cambió y nunca volverá a ser como antes. Jamás. ¿Por qué razón? Porque ya son muchas las razones, las variables que hoy en día se encuentran para que esto ya no regrese atrás. La era industrial se sigue enterrando y empieza la era de la tecnología, la era del conocimiento, la era de la actualización, la era virtual. Y ahí es donde nosotros entramos. El ingreso residual lo ganan personas ricas o personas que han hecho algo. O sea, personas que hacen que el dinero trabaje para ellos. Grandes inversionistas, grandes capitalistas, o personas que desarrollaron una gran idea y tienen más de 500 empleados. Son gente que ya gana ingresos residuales. Los dueños de franquicias ganan ingresos residuales. Los grandes cantantes, los grandes escritores, los compositores, los inventores. Todas estas personas ganan ingresos residuales. Pero tú y yo sabes cómo lo podemos hacer. Aprendiendo a desarrollar una red de distribución. Porque los profesionales en network marketing. Dice Paulson Pearson que en los próximos años, más de 10 millones de millonarios saldrán de la industria del network marketing. Tenemos una oportunidad. Tenemos una opción de poder cambiar. Nuestro estilo de vida. ¿Cómo lo haces? Aprendiendo. Educándote. Eso va a ser a través de un sistema educativo que te va a permitir formarte para poder construir redes de distribución y generar ese ingreso residual. ¿Ventaja del ingreso residual? En 2 a 5 años tú puedes tener una economía bastante saneada. Puedes tener una perspectiva completamente diferente. ¿Cómo lo puedes aprender en un horario flexible? No tienes que dejar tu trabajo. Invierte 1, 2, 3 horas al día. Déjate guiar por el sistema. Y al conseguir una estructura organizacional que empezará siendo cerca de tu casa, empezará siendo local, nacional. Y eso puede se convertir en una estructura internacional. Te va a permitir un ingreso ilimitado. Nadie va a poner límite a tu crecimiento. ¿Quieres una red pequeña? El ingreso será pequeño. ¿Quieres una red mediana? El ingreso será mediano. ¿Quieres una red más grande? Pues el ingreso será más grande. Pero si tú tienes tiempo y tienes dinero, yo te pregunto, ¿estarías en control de tu propia vida? Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Que yo pudiera marcar mi agenda, que yo pudiera saber en qué momento yo quería desarrollar la red. Tuve que trabajar, claro. De los dos primeros, de 2 a 5 años hay que meterle el hombro porque es un negocio, es una empresa lo que vamos a montar. Pero lo más sencillo es que está estructurado, que hay un sistema, que alguien te enseña, que alguien te guía, que alguien te dice cómo, que no entras solo, que no estás despistado. Si no hay alguien que te va a dar todas las instrucciones para que tú puedas aprender. Todas las personas expertas en economía dicen que debemos aprender a hacer redes de mercadería. Y hay más de 75 millones de hombres y mujeres que hoy en día desarrollan la profesión de network marketing de manera profesional. Es una industria que maneja 167 billones de dólares. Eso es una barbaridad a nivel industrial. Y cada día, cada mes, están metiendo más de 800 mil personas a esta industria buscando esa alternativa, esa opción que les permita tener una libertad financiera. Nuestra propuesta, la plataforma financiera con la que nosotros nos hemos asociado se llama Forlight Research. Forlight tiene muchísimas ventajas, muchas. Yo en nueve años he logrado analizarla por todos los lados. Empezamos con sus fundadores, personas íntegras, personas de servicio, personas enfocadas. Steve Tew, que lo tendremos en Madrid. Vamos a tener la oportunidad de compartir con él el 4 de julio. Pero son personas integradas y entregadas al servicio. Y hay muchas publicaciones que nos avalan como una de las mejores oportunidades financieras del mundo. Nexera nos posiciona dentro de las 10 más grandes oportunidades financieras del mundo. Que está diciendo, aquí puedes tener una carrera profesional, aquí te puedes desarrollar, aquí puedes crear esa libertad financiera que estás buscando. ¿En qué megatendencia nosotros nos desarrollamos? En una megatendencia billonaria de la que tú y yo consumimos. Y es la megatendencia del bienestar y la salud. Todos queremos vernos bien, sentirnos bien, ir al gimnasio, vernos guapos, ser más jóvenes. Que nuestros órganos, que nuestro sistema, nuestro cuerpo realmente funcione de una manera correcta. Hacemos parte de la súper megatendencia del bienestar y la salud. Megatendencia trillonaria dentro de todas las industrias que hoy existen en el mundo. No solo en la industria del network marketing, sino en todas las industrias que existen en el mundo. Hoy todo el mundo quiere verse bien y sentirse bien. Y nosotros tenemos los mejores complementos nutricionales. Con una variable que es única en el mundo y patentada que se llama factores de transferencia. Y ese factor de transferencia lo que consigues es que aparte de volverte bello y volverte joven por fuera, te vuelve joven por dentro también. Pero además incrementando en tu cuerpo esa respuesta inmunológica que va a evitar, que va a ayudarte a que todos tus órganos estén lo suficientemente bien para que no puedas deteriorarte en el tiempo, para que no te enfermes con tanta facilidad. Y eso es extraordinario. Tenemos productos fantásticos que yo sé que la persona que te invitó te puede hablar mucho más y con más detalle de estos productos para que sepas qué producto vas a consumir. Yo te hablo del Río Vida, que para mí es un producto extraordinario. Es un producto que nos permite a todos nosotros estar más jóvenes, sentirnos mucho mejor y que podamos nosotros vernos bien. Vernos bien. Todo el mundo quiere quitarse unos añitos de encima y el Río Vida hace parte de eso. Tenemos energizantes como el Energy, tenemos grandes productos de la proteína. Bueno, en cada país tenemos productos diferentes. Habla con la persona que te invitó que ella te puede dar más información por escrito, si quieres, o más información hablada para que te puedas tú también capacitar. ¿Cómo se gana dinero? Bueno, esto es súper interesante. Esta compañía consigue que tú y yo, cuando estamos entrando al negocio, y cuando no, aunque llevemos tiempo en el negocio, podemos activar una serie de bonos rápidos. Todo el mundo necesita dinero rápido. Yo te pregunto, ¿a ti te servirían 200, 300, 500, 700 euros mensuales de una manera rápida? Pues aquí tienes una forma de generarlos. Activando parte de los bonos que nosotros tenemos mensualmente, tú puedes conseguir que ese bono rápido llegue a tu bolsillo de manera casi que inmediata, porque hay muchos de los bonos que yo te estoy enseñando ahora, como el excedente de los 100 puntos, o el 25% por la primera compra, el mismo Power Pool, el consumir más de 250 puntos, el programa de lealtad, muchos de ellos te los pagan casi que a los dos días o al día siguiente. Entonces, si tú empiezas un negocio hoy y ya estás generando dinero mañana, pasado mañana, es algo súper extraordinario. Hay muchos incentivos, hay viajes, hay muchos premios que la compañía da cuando las personas acaban de entrar al negocio y empiezan a activar toda su plataforma financiera. Así que habla con la persona que invitó porque sé que, y dile, háblame de los bonos rápidos, quiero que me digas cómo voy a ganar dinero de una manera rápida. Cuando tú ya activas esos bonos rápidos, se va activando en tu negocio ese ingreso residual que es el que te da libertad financiera. Ese ingreso residual no lo pagan porque nosotros creamos una estructura empresarial. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es muy simple. A nosotros por la y nos paga por crearle un canal de distribución de sus productos. ¿Cuál es nuestro trabajo? Compartir con todas las personas que nosotros tenemos. Muchas querrán ser consumidoras y el producto es extraordinario. Otras querrán recomendar el producto o venderlo. Les vamos a enseñar a hacerlo. Pero hay unas personas que están buscando libertad financiera igual que tú y yo. Hay algunas personas que quieren desarrollarse profesionalmente igual que tú y yo. Y a esas personas nosotros les vamos a enseñar, las vamos a capacitar y las vamos a estructurar y les vamos a enseñar todos los pequeños detalles para que puedan crear esa estructura empresarial y así poder crear esa libertad financiera, esos ingresos residuales que les van a permitir tener libertad. Piensa por un momento en 3, 4, 5, 6, 10, 20 personas que tú tengas a tu alrededor que estén buscando un ingreso adicional. Hablemos de 6 porque es el ejemplo que tenemos acá. Cada uno activa el club de 150 y empezamos a tener nosotros esas ganancias de ingreso residual. Ellos se firman, tú les enseñas, pero ellos compran el producto a la compañía. No importa en qué país se encuentran. Yo puedo estar en Colombia y tener uno de mis 6, estar en España y tener uno de mis 6 en Colombia. O estar en España y tener uno de mis 6 en Italia. O tener uno de mis 6 en Australia o tenerlo en Alemania. No importa en dónde. Donde quiera que ellos estén, ellos hacen su consumo y a ti te llega ese pequeño residual en cualquier lugar del mundo donde tú te encuentres, donde tú vivas, donde tú residas. Eso a mí me pareció súper interesante. Es la única profesión que no necesita homologación. Es la única empresa que eres tú y donde quiera que vayas, el equipo y el sistema te están apoyando para que tú puedas desarrollarte profesionalmente. Aquí solo hay ventajas. Es increíble cómo hemos conseguido alinear tantos factores a nivel internacional para que solamente tú puedas tener ventajas a la hora de entrar al negocio. ¿Qué pasa con esos 6? Pues les vamos a enseñar todo lo que nosotros sabemos, los vamos a capacitar, pero ellos van a querer hacer su equipo de trabajo y en ese momento se empieza a construir la red de distribución. Fíjate lo que pasa. Inmediatamente quedan 36 personas. 36 más 6 son 42. ¿Cuánto te están pagando de residual? 1.130 dólares. 1.130 dólares. No es mucho, pero 1.130 dólares o 900 euros aparte de tus ingresos, ¿te servirían? A mí me sirvieron. En el momento en que yo empecé a desarrollar la red, para mí fue muy interesante empezar a recibir ese ingreso que era una renta. Ya no hablábamos de bonos rápidos. Los bonos rápidos son adicionales a este ingreso de la estructura del negocio. La red sigue creciendo. Va a ser inevitable para ti que la red crezca. Y en el tercer nivel ya tienes 216 más 36 más 6. ¿Cuántas personas has traído tú? 6. Y fíjate, por crear un canal de distribución de personas que están buscando una oportunidad financiera, que tienen en sus manos uno de los mejores productos y los más revolucionarios del mundo, pueden estar generando un ingreso de casi 6.000 dólares mensuales. Yo te pregunto por un instante, ¿a ti te servirían 6.000 dólares mensuales? ¿Harían algún cambio en tu vida? ¿Provocarían algún movimiento diferente en tu vida? Yo, el día que a mí me presentaron la oportunidad, yo me di cuenta que sí, que en mi vida iba a ser determinante. Yo generar un ingreso de 6.000 dólares, 6.000 euros mensuales, eso podría ser un cambio radical en mi familia. Y eso se puede hacer. Sí, te das cuenta que las redes de distribución han existido toda la vida. Lo que sucede es que no haya sido fácil que nosotros, personas comunes y corrientes, entendiéramos que nosotros también las podíamos construir y que nosotros también nos podíamos beneficiar de ellas. La red seguirá creciendo en la medida que tú quieras que la red crezca, si tú quieres que sea una estructura más grande, pues la red seguirá creciendo y en ese cuarto nivel, si sigue la progresión tal cual como está estipulada, pues tú puedes estar teniendo 21.000, 26.000 dólares mensuales. ¿Libertad financiera? Para mucha gente sí. Para mucha gente, mes tras mes tras mes, 20.000 dólares, eso es muchísimo dinero. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú con un ingreso residual de 20.000 dólares mensuales? O de 5.000, o de 2.000. Marcaría la diferencia. Sería interesante para ti poder crear una red de distribución que pueda generar un ingreso, el que tú quieras, cuando tú quieras, de eso te estamos hablando. De que tú puedas planificar tu futuro, de que tú puedas crear tu propia estructura, de que tú puedas marcar tus sueños y marcar tus metas y determinar exactamente qué es lo que quieres. Y lo puedes conseguir a través de crear ese canal de distribución. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Nosotros en International Network Steam, gracias al doctor Herminio Nevares, hemos creado un sistema educativo, un sistema que nos educa, un sistema que nos prepara a las personas que ya han tenido éxito en la red, nos enseñan, nos enseñan los pasos que ellos siguieron, cómo lo hicieron, de qué manera lo iban a desarrollar para que nosotros también podamos tener éxito. Eso a mí me encanta. A veces es un poco gracioso, porque venimos de un sistema donde nadie nos ha ayudado nunca y no entendemos por qué alguien nos quiere ayudar. Pero yo creo que las cosas han cambiado. Yo creo que el mundo ya no funciona como antes. Yo creo que hoy en día las empresas que se van a volver multimillonarias, las empresas que van a crecer, los negocios que realmente van a tener éxito, son los negocios donde las personas se colaboren, donde las personas se ayuden y donde nos podamos integrar. Esta estructura internacional, Network Steam, te quiero contar que está en 1.500 ciudades del mundo, 1.500 ciudades del mundo donde tú puedes tener empresarios, donde esos empresarios se pueden apalancar y sus negocios pueden crecer, aunque tú vivas en otro lugar. La magia de las redes de mercadeo es que no importa en dónde la gente compra el producto, a ti te pagan donde tú vivas, ese pequeño ingreso reciba. Y pequeños ingresos de muchas personas a nivel mundial es muchísimo dinero. Claudia, yo no conozco tantas personas a nivel internacional. No necesitas conocerlas. Personas conocen a personas que conocen a personas. Y si no, date cuenta qué pasa en tu Facebook. Tú abriste la cuenta, tú iniciaste una cuenta, iniciaste con tus amigos, tus conocidos, tus familiares. Y hoy en día seguro que tendrás amigos de Japón, amigos de Guinea, amigos de África, amigos de Guadalajara, amigos de personas que no conocen pero que hoy en día hacen parte de tus redes de amigos. Hoy en día las redes sociales se imponen con nosotros o sin nosotros la economía cambió. La gracia o la ventaja está en que tú te aproveches de ese cambio y también puedas sacar partido de él y crear tu propia libertad financiera o tus propias finanzas o tu propio ingreso. Otra ventaja de ese ingreso residual que para mí fue determinante es saber que yo por primera vez iba a construir algo que podían heredar mis hijos o mis nietos. ¿Es hora de encargarnos de nuestro futuro? Sí. Es hora de ya decir vamos a hacer algo por nosotros. Vamos a avanzar y hacer algo para que nosotros podamos encargarnos de nuestro futuro financiero y podamos hacer nuestros sueños realidad. Hoy esto me está jugando una mala pasada, va corriendo, va corriendo, no sé qué es lo que le está pasando. Está poseído mi ordenador con algo, pero no importa, aquí vamos a llegar. A ver si yo lo logro. No sé exactamente qué es lo que le pasa, ¿eh? Lo único que, bueno, vamos a dejarlo ahí al final. Cómo nosotros conseguimos realmente o cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder alcanzar esa libertad financiera o crear esa estructura de negocio. Es muy sencillo. El primer paso es que puedas inscribirte, no importa en el país del mundo donde te encuentres, la persona puede dar de alta tu contrato para que tú puedas inscribirte a ser parte de For Life. El segundo paso, pregunta por el paquete de inicios rápido. Tiene muchísimas ventajas, no te pierdas el 30% de los productos cambiables, no te pierdas el producto gratis que trae para que lo puedas probar, lo puedas consumir o lo puedas vender. No te pierdas las grandes oportunidades de tener producto para poderlo movilizar dentro de tu gente y haz el Club 250. Ese tercer paso va a ser determinante, que puedas mover esos 250 puntos para que tú le sigas creciendo de una manera exponencial. Y el cuarto paso, que aprendas a desarrollar esta profesión y aprendas a hacer el negocio de una manera fácil. Puedes entrar de tres maneras diferentes a ser parte de nuestro equipo. Puedes ser consumidor y tiene muchísimas ventajas. Pregúntale a la persona que te invito por el programa de lealtad. Te interesa si quieres ser solo consumidor. Si quieres ser vendedor o distribuidor, claro que sí, adelante. Compra promociones. Casi un 40% tienes de diferencia para ganar dinero y desarrollar el negocio a nivel de venta de producto. Pero si lo que estás buscando es cambiar realmente tu estilo de vida de una manera radical, yo te recomiendo que empieces a tener el conocimiento y las nociones para desarrollar una red de distribución. Es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Es la mejor decisión que alguien puede tomar a nivel profesional. Y tú puedes empezar a desarrollar tu negocio desde el día de hoy. ¿Cuál es la opción que prefieres? ¿Qué quieres hacer tú en tu vida? ¿Cómo te ves los próximos dos, tres años haciendo lo que estás haciendo? ¿Las cosas van a cambiar? Si la respuesta es no o no lo sé, nosotros somos la oportunidad que tú estabas buscando. Bienvenidos a International Network Steam. Bienvenidos al equipo. Espero que tengan un fin de semana extraordinario. En este momento ya terminamos la charla. Habla con la persona que te invitó. Pregúntale, hazle todas las preguntas que tú quieras. Todas las preguntas tienen una respuesta. Y tú tienes derecho a esa respuesta para que puedas empezar a crear tu propio negocio del siglo XXI. Así que bienvenidos, un abrazo y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.